La estabilidad que vivimos fruto de medidas de políticas soberanas sin ningún tipo de injerencias ni condicionamientos externos y es un patrimonio y logro nacional inherente a las reivindicaciones sociales. De ninguna manera podrían haberse logrado estos avances en materia política, económica, social, bajo un régimen neoliberal. No hay nada más antagónico a la patria y a su independencia económica que el neoliberalismo. Hermanos y hermanos, escuchaban bien, para la gestión 2021 tenemos presupuestado 4.856 millones de bolivianos para proyectos de inversión pública. Un incremento de cerca del 130% con respecto a la gestión 2020. En Cochabamba se implementará una industria farmacéutica para el desarrollo de medicamentos e insumos que incorporará un complejo de insumos químicos farmacéuticos, complejo de medicamentos genéricos de primera necesidad y una planta de medicamentos y fitofármacos con base en medicina tradicional. Se tiene previsto que esta industria beneficie a 121 empresas productoras de fármacos a nivel nacional.